Veracruz es el estado más rezagado del país en recuperación del empleo, pues al menos 25.000 plazas siguen sin reactivarse, señaló Hilario Barcelata, coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana. Aunado a ello, no se han creado nuevos empleos en la entidad y el Producto Interno Bruto del Estado de Veracruz es menor a los niveles prepandemia. Todo depende de lo que se haga, tanto el sector empresarial como el sector público, el gobierno. Si se implementan medidas para impulsar el crecimiento, la producción, la creación de nuevas empresas, y me parece que la recuperación podría llegar, pues, digamos en un pronóstico optimista, hacia el 24-25. Además de Veracruz, hay entre 8 y 10 estados que no han podido recuperar los empleos perdidos. En el caso de la entidad veracruzana, la instalación de la empresa Constellation Brands dará certidumbre a la llegada de nuevas inversiones. No solo hay, digamos, se detona el crecimiento económico en el núcleo central de la actividad productiva que llega, sino que además, pues, se genera proveeduría, se genera un efecto multiplicador hacia las empresas relacionadas con esa empresa que llega. Y evidentemente, pues, también en términos del empleo, lo cual significa más ingresos, más salarios y más consumo, ¿no?, una mejora seguramente para el comercio. En términos nacionales, Barcelata Chávez afirmó que el crecimiento es mayor en relación a 2021, pero en una mínima proporción. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.